Música Nuestra plataforma emula un poco un retail convencional, una tienda de supermercado convencional, pero la gracia que tiene es que los vecinos compran en conjunto, en una ventana de tiempo, los fines de semana. Esto nos permite a nosotros generar volumen, hacer un pedido mayorista y luego hacer el envío a las distintas comunidades o residencias. Pero ya a futuro nuestra decisión es que esa colaboración puede impactar no solamente en ahorros, sino que en beneficios, en experiencias, etc. Música 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 Música